Se me acaba de escapar una cosa por falta de conocimiento. Una moneda de 8 reales con resellos chinos. No estaba seguro si era buena o no, no me dio tiempo de mandar fotos a nadie. Se me escapó, la compró otra persona. Veis, esto es falta de conocimiento, no puedo actuar. A veces da mucha rabia, pero ya sabes, una cosa es para ti, es para ti. Vale, el lunes hemos empezado con 10 euros y ahora tenemos 5 monedas de 2 euros, una moneda alemania de plata, una camiseta vintage, una medalla de plata valminiana, la medalla francesa que compré hoy y las dos monedas, la francesa y la de profe que hemos comprado esta mañana por 5 euros. O sea que ya no hay dinero. ¿Dónde voy ahora mismo? A Coreos y de paso después, cuando vuelvo, he quedado para vender la moneda de cuba que compré ayer en 5 euros, la he vendido en principio en 15 euros. Los mantengo informados, ¿vale? En un momentito os informo. Pero el reto va de lujo. Compraron 5, vendido en 15. Let's go. Ahora os digo. Veis, esta es la moneda que compré ayer en 5, vendida en 15. Y de paso, te voy a llevar al tío tres monedas más que tenía en casa de cuba. A ver si se las vendo todas. No le he dicho nada. Cuando ya me pague, le diré, oye, tengo algunas monedas más de cuba. No lo hagáis nunca, ¿eh? No enseñéis todo de golpe que os van a rebajar el precio. Cuando ya esté pagado esto, le enseñaré las otras dos. Bueno, las otras tres, perdón. Varias cosas del mismo estilo. No las enseñéis de golpe. Primero cobrar la primera y después las otras. Es lo mejor. Ya estamos aquí en McDonald's esperando. Va a cobrar. Estoy jodiendo por detrás mío. Digo, ahora me quedo sin móvil. Más amable. Le he dado 5 euros. Tengo los 20 y la moneda vendida. Seguimos con el reto. Mañana tenemos dinerito. Let's go, baby. Bueno, señores, tenemos 20 euros, como ya os dije, para empezar. Hay unas bandejas. Por eso encontramos algunas moneditas de estas baratas. Para el reto será más fácil. Esto de aquí me parece curioso, ¿eh? ¿Qué será esto, tío? No veo ningún valor parcial ni nada cerrado en una ficha, ¿o? Seguimos, gente. Compré estas dos cosas en 5 euros. Ahora adivinar qué es esto. Adivinar qué es esto y esta es de plata baja, pero está bien. Así que en este momento quedan 15 euros para gastar. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a seguir. Mira aquí que cubierto de algún libro o algo más bonito, ¿eh? Vaya trabajo más chulo. Aquí tiene el mar. Muy guapo, ¿eh? Dentro vacío. Trabajo bonito. Precio China. Baja mucho. Aquí tenemos al chino que le hemos hecho famoso ya. Bueno, voy a reunirme con mi padre en el... Uff, qué anillo, ¿no? Mi padre en el bar. Tomar un café. O sea, se me acaba de escapar una cosa por falta de conocimiento, tío. La compró otra persona. Sí. ¿Veis? Esto es falta de conocimiento. No puedo actuar. A veces da mucha rabia, pero ya sabéis, una cosa es para ti y es para ti. Pero, joder. Por eso os digo que la gente pone muchas excusas de que no tengo dinero, de que no sé cómo empezar a comprar y vender. Yo creo que el fallo más grande es, primero, no empezar y no echarle huevos, ¿eh? Pero, aún así, ya habéis visto lo que ha pasado esta mañana. Que yo quería comprar una cosa, pero la falta de conocimiento no me ha dejado... Y mira que he hecho cagadas, ¿eh? Está aquí con Marc. Sí, tope. Pero, aún así, claro, aquí es que ahora estábamos hablando. Aquí, cuanto más miras una cosa, más sube el precio. Por eso, ya le metió una hora esta mañana. Eso, Francia, malicón. Me ha dicho la gente que eres famoso, ¿eh? Chinchán. ¿Qué has comprado ahí? Arroz 3, delicias. Bueno, acabé de gastar los últimos 15 euros del reto. Ahora les enseño qué compré. Compré una medalla. La verdad que no estoy muy contento, ¿eh? Porque esto me va a frenar un poco poder comprar. Una medalla de plata ahora les la enseño, pero... Bueno. No sé, no sé. Pero, bueno, volviendo un poco al tema. Que la gente pone muchas excusas para empezar. Lo que sí que podría ser una excusa es tener miedo. No tener conocimiento. No saber cómo empezar, eso sí. Pero muchas veces la gente pone la excusa del dinero. Y eso os he demostrado esta semana. Que he empezado con 10 euros. Ahora sí que me he gastado todo el dinero. No hay más presupuesto si no vendo algo, ¿vale? Pero me he gastado 10 euros. Y en una semana, pues, hemos acabado. Yo creo que unos 100 euros mínimo, mínimo, mínimo. Por eso que el dinero casi nunca es una excusa. Porque sí que hay falta, ganas de empezar. Y de meter caña. Eso es gastar la medalla. De plata. Que sí que está grabada, pero bueno. Lo último que compré para el reto, a ver. Que no se enfoca bien. ¿Qué te parece, Mar? Que no. Sí, por favor. Pague 15. ¿Que es francesa? Sí, bueno. Lo que sale aquí siempre. Lo que sí que es cierto es que no se vende mucho, tío. Muy bonita. Muy bonita sí que es, pero no... Bueno, a ver, se vende en... Esto tengo alguien que me las compra. A 700 del kilo. Pero... Bueno. A ver cómo ando. Bueno. Tengo... Lo que hemos hablado esta mañana. Tengo que darle las gracias a un... Hostia. Hoy es viernes. Tengo que dar las gracias a un seguidor que me ayuda muchísimo con este tipo de monedas. Eh... De verdad. Eh... Gracias por ayudarme. Siempre que le mando fotos, me confirma si una pieza es buena o no. Cuando vengas a Barcelona, si ves a Los Encants, tienes el bocata gratis. Gracias, de verdad. Ahora os enseño lo que he comprado. Al final, ya veis. Si una cosa es para ti, es para ti. ¿Quieres salir en un vídeo? Ja, 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 ja. Cuidado lo que he comprado al final, tío. ¿Son de verdad o son reproducciones? Sí, en principio, sí. ¿Y esta qué le ha pasado? Ahí se la ha comido alguien. En principio, they good. Pero... Pero no son... Voy a enseñar a la gente. No son nada importantes. O sea, no son fechas... Bueno, fechas. Aquí ya ni se ve la fecha. Ya empezando por aquí, aquí ya ni se ve la fecha. ¿Vosotros lo habéis comprado o no? Esta es otra, 1821. Y la última, que esta es la que vi esta mañana. Esta de aquí. Que lleva los resellos chinos. A mí esto siempre me ha gustado muchísimo. Y es una cosa que me gustaría guardar. Me gustaría guardar. Vale, pero ya sabéis que... Guardar, nosotros como comerciantes, guardamos muy poco. ¿Qué os parece? ¿Queréis que os haga el resumen rápido? Ya se acabó el dinero. Vale. Pero hemos empezado con 10 euros esta semana. Y ahora en un momento os hago el resumen de lo que tenemos. Vale. Os hago el resumen de lo que tenemos. Vale. La medalla francesa que compré hoy. Y las dos monedas. La francesa y la de bronce que hemos comprado esta mañana por 5 euros. O sea, que ya no hay dinero. Pero tenemos una... Bueno, 5 monedas. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas. O sea, con 10 euros he empezado. Así que seguirme para ver cómo acaba este reto. Ahora sí. A vender. A ver si domingo en la Plaza Real, que están en la Plaza Real. Los que queréis venir a visitarme, os espero a todos. Domingo en la Plaza Real a ver lo que vendemos. ¿Vale? De lo que he comprado ahora. Porque... Yo espero vender algo. También estará todo como a la forma. Así que sígueme. Dale me gusta. Comenta que te ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. En la segunda semana. ¿Eh? ¿Cómo que todavía estás aquí? Y no estás suscrito. Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete. Chau.